Cerca de 80 atletas se encuentran inscritos para participar de la Corrida San Silvestre que estará a cargo de la Asociación Atlética, iniciativa apoyada por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Ancud. Según explicó Carolina Barría, presidente del ente organizador, la prueba que se realizará el 31 de diciembre contempla un circuito de 10 kilómetros y los triunfadores en damas y varones de la general podrán correr en septiembre del 2018 en la Media Maratón de Buenos Aires, Argentina. Como tenemos el auspicio de la Federación Atlética de Chile, ellos nos auspiciaron con un cupo para la Media Maratón de Buenos Aires, o sea, son dos cupos, para el varón y dama que gane, ganan el viaje a Buenos Aires y para ir a correr a la Media Maratón, con todos los gastos pagados, tienen alojamiento y alimentación. Así que ese es un, para nosotros realmente es un muy lindo premio, ya que es una maratón muy reconocida a nivel nacional, o sea, a nivel internacional. Así que para nosotros es muy importante. La largada de la San Silvestre 2017 será desde la Ruta 5 Sur a la altura del cruce de Mechaico, pasando por el Camino Rural de las Jajas Blancas, para llegar a la población Caracoles, Caicumeo y Calle Pudeto, para finalizar en la esquina de Plaza de Armas local. Andy Muñoz, profesor, sostuvo que el trayecto cuenta con las condiciones para desarrollar una adecuada prueba. Bueno, la San Silvestre como es una carrera histórica en la comuna, se intentó presentar el año pasado una carrera en donde se utilizara la ruta histórica que unía Ancud con Castro, y dio muy buenos resultados el año pasado y este año quisimos imitar nuevamente esa ruta. Esa ruta es bastante agradable a la vista de los corredores y también para desarrollarla. La altimetría es bastante suave para los corredores, en especial a los de 10 kilómetros, y de cierta manera a la San Silvestre se le da un plus de una especie de trail. La corrida San Silvestre cumple 51 años de vida, convirtiéndose en una de las competencias pedestres más antiguas del país. Tenía un sentido social, como dije, donde después de finalizar la prueba, lógicamente nos deseábamos el feliz año, los vecinos, y cada uno a esperar en esos años, los primeros tres o cuatro años, el ejercicio del Corpo de Bomberos, que era una cosa también que se esperaba año a año, y justamente se hacía después de la San Silvestre. Así que teníamos una gran cantidad de público en la Plaza de Armas, tanto en la corrida misma como en el espectáculo final que era aquello. La verdad que nosotros como municipio, es la segunda vez que esta administración realiza un aporte a la carrera, a la Asociación Atlética de ANCUT, y en lo operativo estamos ahí muy presentes, el traslado de los competidores, de acá de la ciudad, hacia los sectores, también el tema de seguridad, la verdad que es un trabajo colaborativo. De este modo, el 31 de diciembre, a las 8.30 de la mañana, será la alargada, desde el cruce de Mechaico, de la 51ª versión de la Corrida San Silvestre de ANCUT.